Leon es un limpiador, como se refiere a sí mismo, que vive en una vida solitaria en el barrio de Little Italy en la ciudad de Nueva York, y consigue sus trabajos a través del viejo Tony, un mafioso del barrio. Un día Leon conoce a Matilda Lando, una joven de 12 años de edad. Matilda vive con su familia disfuncional en un departamento cercano al de Leon, y ha dejado de asistir a la escuela. El padre de Matilda trae la ira de un grupo de agentes corruptos de la DEA, quienes le han estado pagando para que ocultara cocaína en su departamento. Después de descubrir que ha estado cortando la cocaína para quedarse con una parte, los agentes de la DEA entran violentamente al edificio, liderados por Norman Stansfield. Durante la redada, Stansfield pierde los estribos y asesina a toda la familia de Matilda, mientras que ella se encuentra haciendo las compras. Al regresar, Matilda se da cuenta justo a tiempo de lo que acaba de suceder, y continúa caminando hacia el departamento de Leon. Quien con vacilación le permite entrar. Matilda descubre rápidamente que Leon es un asesino a sueldo. Le suplica que le permita quedarse con él y le enseña el trabajo, ya que desea vengar la muerte de su hermano de 4 años. Al principio, Leon se siente inquieto por su presencia, y considera deshacerse de ella. Sin embargo, más adelante le muestra cómo utilizar algunas armas. A cambio, ella se encarga de hacer las compras, limpiar el departamento y enseña a Leon a leer. Con el tiempo, forman un vínculo estrecho y Matilda mira a Leon con admiración. Posteriormente, Matilda se encuentra en la ubicación de la oficina de Stansfield, y cuando Leon sale para hacer un trabajo, llena de armas una bolsa y se dirige a matarlo. Logra abrirse camino hacia la oficina de la DEA, haciéndose pasar por repartidora de comida, pero es emboscada en el baño por Stansfield. En ese momento, uno de sus hombres llega y le informa que Leon acaba de matar a Malky, uno de los agentes de la DEA, en Chinatown. Después de descubrir el plan de Matilda, a través de una nota que ella le dejó, Leon se adentra al edificio de la DEA para rescatarla, matando a dos hombres más de Stansfield en el proceso. Enfurecido, este se enfrenta a Tony, quien es violentamente interrogado para que revele la ubicación de Leon. Más tarde, mientras Matilda regresa al departamento desde la tienda, una unidad de emergencia del departamento de policía de Nueva York, enviada por Stansfield, la captura e intenta entrar al departamento de Leon. Leon acorrala la unidad, rescata a Matilda y consigue una salida de escape a través de un tubo de ventilación. Si disfrutas de nuestras recomendaciones, por favor, no dejes de seguirnos.